¡Suscríbete al canal! 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 Yo solo soy un conductor de cards, ¿vale? A mí no me metáis en malos rollos, ¿vale? Yo solo conduco cards, es lo que hay, es lo que hago Sí, llevamos cinco minutos de reloj, eh, lo que pone ahí arriba No sé si el juego tendrá múltiples finales, ¿vale? Múltiples finales, así, algo especial por hacerlo en no sé cuánto tiempo Seguimos llevando solo una vuelta, una vuelta, ¿vale? Las vueltas aquí no se acaban Tendremos que descubrir algo, salirnos de algún sitio para poder seguir avanzando por aquí Puede ser, ¿eh, verdad? A no ser que ahora al llegar aquí se enturbe estos más Eh, lo veo más o menos igual A ver, tú, chumacho ¿Puedo sentir algo ahora? Mal rollo, ¿no? Uy, espérate A ver, ¿tendremos que salirnos del camino y buscar algo? Hostia, lo he atropellado, ya suena como el metal Como si me estampase contra un... Contra un... Me saldrá Contra un objeto de metal, metálico, ¿sabes? Lo voy bastante rápido ¿Por qué puedo ir tan rápido por encima del agua? Más que por encima de la arena Uh Está todo muy rayado, ¿eh? Entonces intento ir hacia, no sé, la pirámide Pero es que pirámides por todos lados No sé hacia dónde tengo que ir, ¿eh? Poca broma Mira, es verdad, me veo ahí abajo en el minimapa Como que estoy muy fuera del sitio, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? La música como que estoy intentando volver Está como rayada, pero estoy intentando volver, ¿eh? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 a mí, mira ¡Hostia! ¡Su puta madre, tronco! ¿Pero qué cojones? Les pito Me, me, me... Me asustaba, tío No me esperaba gente gritando y convulsionando en el suelo Me están bloqueando el camino, ¿eh? Está como... Está convulsionando, ¿eh? Hostia, ¿por dónde tengo que ir? Me están cerrando las salidas, ¿eh? Con bloques ¡Eh, vosotros! ¡Habrá un paso que voy ardiendo! Voy prendío ¿Qué está pasando? Pero, pero... Hijo de perra ¡Gatito! El gatito sigue tan tranquilamente sonriendo, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es la metáfora de todo esto, tío? ¿Cuál será? Me pregunto si el juego tendrá alguna metáfora, un significado, una moraleja Porque no entiendo nada de lo que está pasando, ¿eh? O sea, se ve guay, ¿eh? O sea, es muy bizarro, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que le da un toque, ¿no? Lo de que sea tan bizarro Pero eso sí Me está dejando sordísimo, ¿eh? ¡Oh! ¿A la mierda? Mira, hemos logrado salir Hemos logrado salir de aquí No tengo ni idea de qué está pasando Felicitaciones 30 globos No hay mapa ¿Qué? ¿Quieren que rompa globos? ¡Eh, tú! ¿Es una persona llorando? ¿Quién eres? Sí, es una ratoncita llorando ¿Quién eres? Por favor, ayúdame No se supone que ya va a estar aquí Pues te atropello ¿No? Espérate, quiero... O sea, espérate ¡Ah! Tengo que hacer el giro 360 Para sacarle una miniatura a la guacha Bueno, por lo menos... Bueno, pues nada, espérate No le va a poder Mira, que le den por saco, tío Ya me las apañaré Ya me las apañaré con el material que tengo ¡Uy, ahí hay sangre, eh! Espérate, quiero ver Si la puedo ver así, así ¡Ojo, ojo! Vale, nada, da igual Mira, dejémoslo Vamos a ir al charco de sangre Va, el charco de sangre me parece más curioso A ver ¡Mmm! Pitar no me sirve de nada Por ahora Yo voy rompiendo globos, ¿vale? ¿A mí me han dicho que rompa globos? Bueno, a ver Realmente no me lo han dicho, ¿no? He escuchado algo ¿Hay alguien más rompiendo globos por aquí? ¿Hay algún listo? ¿Eh? ¿No habrá algún listo por aquí rompiendo globos también, no? Ahí hay alguien llorando, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¡Hostia! ¡Hostia! No me jodas que estamos atropellando a gente inocente Sería muy gracioso, en verdad ¿Dónde está la ratoncita? ¡Ay, ahí es la ratoncita! Que yo creo que... Yo creo que a mí me iré Yo me puedo mover Vale He explotado yo también ¡La ratoncita! Yo creo que a mí me iré ¿Ok? ¿What the fuck? Estamos haciendo una especie de... De... Autovía Una autovía un poco... Tenebrosa ¿Hay peces volando? ¿Por qué? Si, estamos en una especie de autovía Bajo el mar ¿Con peces o qué? ¿O cómo? A eso no me apetece tocarlo Ahora ya no me pone... El mapa, ¿eh? Aquí no hay mapa tampoco En otro ponía error Mapa no he encontrado Aquí tampoco... Aquí ni siquiera me pone el error, ¿eh? Seguimos llevando una de tres vueltas ¿Sabes? Una vuelta ¿Cuántas vueltas quieren que hagamos? Ojo, espérate que hay algo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor nos hemos saltado cosas, ¿eh? O sea, lore profundo Uy, un gatito, ¿eh? Nosotros somos un gatito Y ahí abajo hay como un algo Abajo a la derecha Es la misma... Tenía el mismo peinado que el... Que lo del primer dibujo Lo de la persona que estaba como que iba a saltar O algo así llorando Bueno, a saltar O a lo mejor no iba a saltar Simplemente estaba llorando Delante del borde de un edificio ¿Sabes? Puede ser, ¿eh? A ver si a mí me ha pasado Que voy y de repente digo Uy, hay alguien Sí, justo digo eso Vaya, hay alguien Uy, ese es el gato blanco, ¿eh? Hostia, la verdad es que Lo que me dice es bastante elegible, ¿eh? Pero va... Seguiré esto con... ¡Eh! ¡Eh, Manolo! No te me gires de esa manera Que me das mal rollo, ¿eh? Te me bajas tres tonos Vale, no, no puedo atropellar esto Solo puedo atropellar los conos Ok, pues atropeo este cono Porque soy... Vaya, hombre He fallado Espérate, ¿es el mismo dibujo? ¿Es el mismo dibujo? Vale, tenemos que romper este... El... El bucle ¿No? Son todos como bucles Que tenemos que romper de alguna manera ¿O cómo? Estamos en un bucle Estamos... En el infierno Estamos fumándonos unos porritos Así un poquito de... De porritos Nos hemos tomado un poquito de LSD Vamos a ir por la derecha ahora, ¿vale? Vamos a ignorar al gato ese, chungo ¿Vale? Adiós Adiós Monami Goodbye Monami Uy, me han tumbado las farolas, ¿eh? Esto no estaba así antes, ¿eh? Creo Los conos tienen buenas físicas, ¿eh? El juego está hecho en Godot, ¿eh? Me... Creo Es posible que sea el primer juego Hecho en Godot 3D que veo Ahora mismo no estoy seguro No sé si ha habido alguno más Creo que puede ser que sí Pero normalmente como Godot no es un motor Menos popular, ¿no? No por eso creo Considero que sea malo Nuestro juego El juego que he hecho Que está hecho Que hemos hecho yo y un amigo Está hecho en Godot Pero es en 2D, ¿no? Porque el... Godot se puede hacer perfectamente En juegos en 3D, ¿vale? Pero está por ahora más... Eh... Se usa más para el 2D Que para el 3D Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer para romper el bucle aquí? No paro de dar vueltas por el mismo sitio Espérate, voy a ir... Voy a ver al gato de mierda, tío Al gato blanco A ver si ahora me dice algo distinto Yo qué sé O ha desaparecido O... O... Eso es que se puede mirar hacia atrás Me da mal rollo, ¿eh? O sea, está gracioso, ¿no? Porque puedo mirar hacia atrás Pero me da mal rollo A ver, te atropello Vale, no Es totalmente... Es... Es totalmente indestructible ¿Pero qué me está contando, hermano? No puedo... No, aquí no se puede usar el mouse Eso es puro, puro Voy, si voy al revés ahora O sea, imagínate Y si voy ahora al revés Porque viendo que para adelante Por ahora no está cambiando nada Nada Y si ahora voy al revés ¿Qué ocurre? O sea, he visto que antes que había Mientras venía por aquí Como que había una bajada Y si en vez de hacer la bajada Hago la subida ¿Sabes? No sé si me entendéis Esta es la subida Esta es la subida Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver hacia dónde nos lleva O sea, estamos... Es el día de lo opuesto ¿Vale? De vez en cuando Se convierte el día En el día de lo opuesto ¿Vale? Así que hoy es el día de lo opuesto Y como buen día de lo opuesto ¿Qué es? Estamos yendo por el camino opuesto Pero no nos dan La típica indicación De lo... Del Mario Kart No, de... Eh, vas al revés Vas al revés Uh, hay alguien Y míralo Ha servido Ir por el día de lo opuesto Vale, ahora sale El almón de oeste Pescando Creo que sí que está diciendo Algo Pero soy incapaz De leer esas letras O sea Parecen letras Pero están demasiado Distorsionadas ¿Esto qué es? Ah, es un pescado bugueado Es un pescado glitcheado Sí que había que ir al revés Para romper Entre comillas El bucle Pero espérate Yo no puedo pasar por aquí ¿O sí? Ah, sí Vale Sí que puedo pasar Ok ¿Eso era como una especie De explosión de algo? Vale, estoy... Estoy... Como quien se pira Se encuentra una piedra No en mitad del camino Y le tiras dando patas Hasta que la pierdes Y entonces ya es como Oh, mi piedra Le estaba dando patas Se ve ahí una lucecita Al fondo, eh Puede que sea algo Me va a pensar Perseguir algo En algún momento ¿Sabes lo que te digo? Uy, espérate Otra vez aquí Vale, habrá que cambiar El camino, ¿no? Entonces Me ha dicho dos cosas No, pero es el mismo sitio Hay que ir cambiando El camino Sí, sí, sí Hay que ir cambiando El camino Vale, vamos a... Ya sé Vamos a volver a... A cambiar De trayectoria, ¿vale? Tú me haces mucha gracia La física de los conos La cosa ahora es ¿Cambiará ahora este camino Por ir por aquí? ¿Por haber encontrado Al gato pescando? ¿O seguirá siendo lo mismo? ¿Sabes? Vale, allá al fondo veo algo, eh Allá al fondo se ve algo A la derecha Vale, eh, eh, eh Creo que ya lo he llegado Vale, eso de ahí Eso es que parece Como que se medio buguea Raro Creo que son los... Eh, la exclamación Interrogante, ¿no? Del gato Como que le puedo hablar Como que hay alguien Interactuable por ahí Uy, aquí está el cono lanzado, eh No me jodas Que este es el cono lanzado Voy a acabar en el mismo sitio Otra vez Sí, sí Creo que sí, eh La nota Mírala Otra vez Oye ¿Cómo rompo el bucle ahora? Me estoy rayando, eh 15 minutos O sea, veo algo allá a la derecha Lo veo allá a la derecha ¿Ves? ¿Veis ahí como... Como que se ve en cuando el puntito amarillo Y a la izquierda también O sea Hay uno a la derecha Y uno a la izquierda O sea Mira Aquí está el gato otra vez ¿Vale? ¿No me dices? ¿No me cambias nada? No Se escucha un sonido raro Cuando paso por aquí O sea Lo hemos encontrado aquí Lo hemos encontrado pescando Pero no sé dónde más Podemos encontrarlo Vamos a darle al cono Para que espabile Yo creo que si espabila el cono Espabilamos todos Vale Si ahora voy por acá Hago este giro travieso Pues He ido Ay, pero ahí hay un cono tumbado O sea que ya por aquí Ya he ido, ¿no? O sea Vamos a ir por aquí ahora Por aquí Vamos a ir tirando los conos Para saber por qué camino Hemos ido por cuál, ¿no? ¡Ojo! Por fin cambiamos algo Vale Ahora hay agua Vale Bien, bien Me ha costado, ¿eh? Me ha costado O sea Hemos dado muchas vueltas Y no cambiaba absolutamente nada Ha sido Ha sido la cosa Ha sido pillar desvíos, ¿no? Por donde supuestamente creía Que no habíamos pasado Hasta que ha colado, ¿eh? Uy, ahí está el gato, ¿eh? El gato blanco glitcheado A ver, gato Me sigo enterando De lo mismo No Me sigo enterando De lo mismo Maquinote, ¿sabes? No sé tú Pero yo No entiendo Yo no entiendo O sea Recordemos un juego de terreno O sea, se está viendo, ¿no? Que es bastante perturbador Perturbador Un poquito Pero por ahora No está pasando nada Un poquito De mal rollo, ¿eh? Ese dibujer Ojo, espérate Una rampa, una rampa Vale, 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 va A la mierda Vale, hemos escapado Hemos escapado de este sitio Hostia Hostia, mal rollo En el aparcamiento Ahí hay algo Ahí hay algo Ahí hay algo Es un charco de sangre, ¿verdad? Va a ser un charco de sangre Ah, no, es una flecha Vale, me indica que vaya hacia acá Está la música rayada, ¿eh? O sea, queda como Como pillada la música ¿Esto qué es? ¿Se puede entrar? ¿Es un edificio? ¿Es algo? A ver Sí Sí se puede entrar Nos adentramos En las profundidades Del abismo Y de la oscuridad Cuidado, ¿eh? Hostia No me está molando No me está molando, ¿eh? Me gustaba Como se veía el juego Al principio Al principio se veía Más cookie Más cookie kawaii, ¿sabes? Hostia, que dos flechas ¿Me llevarán al mismo sitio? Supongo Supongo Yo estoy siguiendo las flechas Al algún lado tengo que llegar Ya verás como esto va a ser algo Del palo Un Del palo Un purgatorio Una fumada así, tío O sea Porque aquí está pasando cosas Muy, muy raras Que puede ser que a lo mejor No tenga ningún Que no tenga ningún significado Que simplemente sea porque Y por qué, ¿no? Me apetecía Me apetecía Algún problema Joder, dice de mito ¡Ah! ¡Puto! Eh ¿Viene alguien? No me puedo mover, eh Hay alguien delante No, no No me puedo No me puedo mover Os lo juro No me puedo mover ¡Eh! ¡Eh! Me han pinchado las ruedas, creo Tiene un martillo Pero Pero ¿Me está martillando? Pero ¿Por qué me martilla? ¿Por qué me martillan? O sea También se ha cebado, eh Me ha dado Con 45 Congratulaciones ¿Por qué? What the fuck No puedo hacer nada, ¿no? No lo entiendo Se ha cerrado el juego What the fuck Me revienta la cabeza, eh O sea No ha habido moraleja No ha habido nada O sea No sé si me he perdido algo Que acaba de pasar O sea A la mierda Todo Todo el viajecito Ahí todo guapo Por los 5000 Mundos raros Y llegamos al final Y no sé El gatito Le pincha las ruedas Y llega un Un loco de mierda Una loca del mierda Uno martillo me ha reventado, tío No he entendido nada No sé si más, eh O sea No sé si habrá algo más Voy a comprobarlo, tío Por curiosidad Pero Puede que sea esto todo O sea Que no haya más vídeo Más juego O sea He mirado, ¿no? Y no hay nada O sea No encuentro nada O sea Sí que he visto, ¿no? Que a lo mejor había alguna tonterizilla, ¿no? Que podíamos haber encontrado Un dibujo O alguna cosa para analizar Pero No cambia nada O sea El final es el mismo Me he quedado muy rayado Con este juego O sea No he entendido Por qué Hemos llegado a la conclusión De morir El gatito estaba ahí Con el mano Cara Y al final Todo a la mierda Rarete Espero que os haya gustado Danle like Y suscribiros para más Un saludo Adiós, buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!